Próxima pareja, y se viene uno de los Teenagels a bailar aquí, mirá, la tribuna explota. Hoy me dijo que los traía a todos a cantar, pero va a bailar hoy. Miren lo que es esa tribuna, es impresionante. Está el Fans Club. Hasta acá ha venido muy, pero muy bien bailando el certamen. Ojo que el jurado está muchísimo más duro en el adagio. Pero está por salir a la venta el nuevo disco de los Teenagels. Se viene el gran Rex el 8, 9, 16, 17 de julio. Va a venir él hoy acá a bailar. Primero va a bailar y después vamos a ver si presenta a todos los chicos. Señores, ellos representan a la Casa del Camino de la Rioja, que es un comedor ubicado en un barrio marginal. Su bailarín es su disco Malosky. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Nicolás Tancho Riega. ¡Hola, hola, 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 Tancho Riega! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tancho! Todo mal. Todo mal. Todo platito, sin zapatos. Todo mal, o sea, pero mirá la cantidad de chicas y chicos que han venido hoy. Quiero decirles que la entrada a Ideas del Sur hoy era parecida al Gran Rex. Te digo, increíble. Esperando ver a Tancho y a todos los teenagers hoy acá, ¿eh? Gracias a todos por venir, en serio. ¡Maestro! Quiero decir que recién bailó Maxi Diorio. Después, justamente, el puerto de estos platitos. ¡Vivo! Bueno, sin zapatos, que el jurado pegó un palito. Graciela, el cono está muerta con Tancho Riega porque está desesperada ahí en la cámara. Y la negra, Luengo, clase B. Señores, no, no, pero no porque va en Twitter, el negro es oficial, clase A, no, pero lo digo bien, lo digo bien, Graciela. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, con poco ensayo, pero bien. ¿Poco ensayo? ¿Por qué? Tres días nada más que tuvimos, pero no importa, no es un tema para protestar ni nada. ¿No te gusta bailar en la Dalla o es un tipo así romántico? Se te vio muy romántico con Silvina Escudero el otro día, ¿puede ser o no? Lo dije el otro día así en el... Perdón, ¿no la quieren a Silvina Escudero? ¿Por qué? Perdón, ¿no la quieren a Silvina Escudero? Es un tema mío, así. Pero estuvo en el shopping, fueron al teatro, ¿es verdad todo eso o no? Sí, todo lo que dijo ella es todo verdad. Ah, es todo verdad. Pero acá vas a tener un problema porque nada, ¿no la quieren a Silvina Escudero? ¿Ellos me quieren a mí o no? Pero ¿qué mujer le gustaría, por ejemplo, para Nicolás Tachorriera? Claro, cada una se pone ella, así, pero no, porque no puede tener 150.000 novias, ¿entendés? Las chicas también acá se anotan también. ¿Cómo se va anotando? ¿Cómo se va a hacer un casting? ¡Sin el juez! ¡Sin el juez! No, no puede, chicos, no puede salir con 150.000 mujeres, no está bien eso. ¡No! Con Escudero está bien. Bueno, perdón, después de esto, porque si no nos matan a todos acá. ¿Vos te comprometiste hoy a que venían los chicos a cantar y a bailar acá? Porque nos matan a todos y yo te digo, yo tengo una puerta de salida acá que es la misma que salía Ford, no me ve nadie, yo me la tomo por... Olvidate. ¿Vienen? Igual vos conseguiste todo, si conseguiste que vengan los chicos de otro día, hoy van a estar... Sí, pero tienen que venir a Peter y Gastón, ahí vienen todas las chicas, todo. Todo, vos lo pediste y lo tenés. ¡Vamos, todos amigos! Bueno, señores, va a bailar lo maso en patas, presentado por Brown. En la siguiente fleca, presentado por Brown, es una increíble promoción, suavizá tu lunes. ¿Qué buena onda? Tu semana puede ser más suave que una afeitadora, Brown, que transforma todo aquello que te irrita del lunes en buenas sensaciones propias del fin de semana. ¡Listo! Para una afeitadora, Brown, por ejemplo, de la Serie 3, mirá, ahí se está afeitando, perfecto, y participa en el sorteo de uno de los tres kits que Brown tiene para vos. Ingresá en www.suavizatuslunes.com.ar y elegí cómo le das un descanso a tu piel. Brown, suavizá tus lunes, se viene, a ver cómo va en la primera tacho, antes de ver a los teenagers, se viene Nicolás Tacho, reír a Judico Malovkin, músico maestro, ¡vamos! ¡Buenos! 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 Chicos piden un peso de tacho también! ¡Bien! ¡Piden dos a la tribuna ahí! ¡Y los fanáticos de Kansas Ángeles, los fanáticos de los Teen Angels. ¡Vamos a ver el montaje! ¡Bien, eh! muy rico, 3 días de ensayo molesto vamos a ver que dice el curado presentado este montaje para Walmart el domingo es el día del padre y si todavía no sabes que regalarle a tu papá y necesitas ver infinidad de opciones en Walmart vas a encontrar la solución porque Walmart tiene tantos regalos como tipos de papá y ustedes, que tipo de papá tienen, ni lo dudes, para el día del padre anda Walmart, Walmart ahorra dinero vivir mejor, presenta el montaje para Nicolás Tachorrera, para subir como a los que antes que canten los tineis vamos a ver esto va dentro del concurso votación de la señora Graciela Alfano Nico, Judy, Marianito Marco, perdón, me encantó esta coreografía me encantó, además creo que has evolucionado y te estás enganchando con tu bailarina de una manera muy perfecta, muy, están muy unidos, los veo muy bien los veo como un solo cuerpo bailando, eso me encantó me vale para un pie ¡Bien! explota la tribuna de los tineis ¡Bien! ¡Increíble! mirá, estamos descubriendo bailarina ahora también ¡Vamos! señores, 10 para Nicolás Tachorrera y para Judith votación del señor Flamio Mendoza Marco, Judith y Nico bueno, Marcos tres días de ensayos ¿por qué? no, porque por situaciones diversas ajenas a a nosotros a responsabilidades y cosas tomadas ya de antemano ah, bueno se notó en la coreografía además que estamos con el Chachachá recién la semana pasada terminamos y era bastante complicado entonces le dimos mucho más importancia a eso pensando que iban a tener más tiempo para hacerlo claro bueno no estuvo mal pero me pareció que faltó más me faltó más coreografía igualmente quiero decir que a vos con diferencia de otras personas te queda mejor mostrar el cuerpo gracias bueno te pueden callar un poquitito o va un cero no, no, no no, no calladitas, calladitas bueno que tenés que mostrar más el cuerpo eso hace que te haga más largo más esbelto pero mi nota no es mala y a veces te callan un poco eh, cotorras ¡OCHO! con señores 18 hasta acá bien votación la señora Moria casado para Nico y Judit Nico y Judit Marco muy bienvenidos a la pista bueno chicos me encantó esta coreo me encantó tu evolución Nicolás Judit extraordinaria es una pareja que está tan implicada corporal y emocionalmente que me encanta ver otra cosa que quiero destacar hubo algunas fallitas en el comienzo cuando la quisiste agarrar en un momentito medio tambaleaste en dos oportunidades te vi medio tambalear que lo habrás notado y si ves la repetición pero después fue también resuelto me impresionó como resolviste la subida de los dos trucos algo muy difícil con una coreografía que nos tiene acostumbrado grosito muy jugada muy jugada y bueno me encantó porque recrearon la atmósfera chicos yo viéndolos me sentí bien mi nota es muy buena lo sabrán luego porque mi puntaje secreto está cerrado ese punto secreto viene bien esta pareja pero ahora viene el otro bando la votación del señor Anígol Pachano yo soy del bando de la izquierda bueno les voy a decir como se llama Nico es comodísimo dar una nota con el gran rex encima está re bueno y marquitos grositos bueno yo voy a digamos venimos en una línea de bajar un poco la línea pero tengo que destacar como coreógrafo que hiciste un adayo pero voy a explicar por qué porque me parece que no teniendo un bailarín bueno un minuto un minuto un minuto no teniendo un bailarín no teniendo un actor y que canta además conversamos hoy en el camarín diciéndole que estaría bueno que le aprenda a bailar para pertenecer a un grupo de artistas que pueda ser una cosa mucho más multipacética frente a eso me parece que lo que vi es este un enlace porque Judith es una una gran bailarina que además cuando va al adayo ella tiene un compromiso interno importante y me parece que yo vi una pareja de un hombre y una mujer en este adayo más allá de las equivocaciones en un truco si hay que corregirle las posiciones en la bajada en el estriamento de pie porque me parece que está bueno enseñarle esas cosas que es lo que le falta así que bueno ahora griten lo que quieran y se viene el contacte duro vamos a ver votación del señor Marcelo Polino la cara no es la mejor quiero decirle votación del señor Marcelo Polino buenas noches participantes bueno primero se pueden callar por favor me voy a referir al coreógrafo que es uno de los mejores coreógrafos del certamen me parece que hiciste una coreografía demasiado pretenciosa para un chico que es actor y que está recién comenzando y está en su tercer gala entonces por eso se dieron las bajadas muy sucias hubo fallas en los trucos y eso entorpeció el puntaje que iba a poner que iba a ser mayor trabajen las bajadas trabajen los finales de los trucos porque eso resta punto chicos no me gustó demasiado 5 señores 29 arrancó arriba y terminó Marcelo perdón no sabía que en el bando de la esperen esperen 29 puntaje difícil complicado no se puede en el bando izquierdo te vas a seguir poniendo con las notas bajas y bueno si si es así es así yo estoy para poner las notas hace 6 años que pongo las mismas notas que esas notas más eso te toca en otro concurso a vos señores después lo hablan pero quiero decirle 29 quedan abajo de 30 pero bueno a luchar va a ser duro te digo este adagio va a ser duro lo más alto 32 bueno quiero nada decirle gracias a todas las producciones a la gente por estar y mandar un beso grande a los chicos de la casa del camino y contarles bueno nosotros estamos completamente comprometidos con el sueño que ya nos pusimos en contacto con ellos para empezar a dar una mano así que nada eso bueno a prepararse porque van a cantar los peinenses dale vamos señores ahí va Nico Sacherriere y Zunico Galovsky señores si miren la cuadra está para el camino si miren la cuadra